A otra gente le dame el informe en la mano, se sabe después de dos meses, se sabe por una filtración, yo me entero por la prensa, todos lo sabéis, yo lo conté aquí en su debido momento, me entero por la prensa, y tardan tres horas o así en comunicarme oficialmente de su vida, porque yo les llamo para no hablar, porque no, se ve que no tenían nada preparado. Me responden con evasivas y al final me acaban comunicando y me dicen que es una sustancia menor, sino de cualquier manera que presentando las alegaciones pertinentes, que incluso puede quedarse en nada. Hago aquí una comparecencia de prensa al consejo de mi amigo Terio Carrera, que ahí está, más que nada por no esconderme, por dar la cara. Evidentemente sin aceptar preguntas, porque es que era un tema que a mí no te voy a hablar, en ese momento, yo tenía unas tres o cuatro horas que sabía del tema, y tampoco quería meterme en líos de esos que te meten a prensa en cuanto a día. Entonces yo salí simplemente para dar la cara, contando de que brevemente volvería a estar aquí y a poder aclarar unas cosas, ¿no? La realidad sería otra cosa que en el fin. Desde el principio no llegué a la aparición del hidroxefil en la orina, sin descarte cualquier tipo de manipulación o pin enmascarante. Visito la Federación Española de Ciclismo porque una persona que hoy no se se da cuenta, falta una persona que hace catorce meses sí estaba aquí, que pensaba que estaba de nuestro lado, con el tiempo no había un delincuencia de que quería hacernos parecer que sí estaba de nuestro lado, pero yo creo que no estaba. Y las personas fueron dando terceras personas así lo corroboran. El caso de la Federación Española de la Federación Española desde el asesor jurídico de la Federación Española que dice, tranquilo, que siguiendo los pasos aceptados y bien llevados, ese tema se queda en nada. Bueno, en el caso este mismo cuando se ponga un premudo en Madrid, nos vamos para allá. Al entrar, bueno, nos juntamos con unas personas que no voy a mencionar porque no quiero entrar en ese tipo de guerra, pero bueno, entramos en la Federación y el mensaje era totalmente distinto. Si bien es cierto que ese mismo día salía a la luz el caso positivo de David García, yo entiendo que puede generar dudas, pero sus palabras allí eran la carga social, la carga social, la carga social, el único positivo poder fue ese enorme. Le dije, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? El presidente, Carlos Castaño, me dice eso, que no hay eco. Y le dije, no hay eco. Y me dice, bueno, a ver, yo tuve que pegar una hoja en la mesa y decirle, estoy diciendo que no hay eco, bueno. A partir de ahí, en la conversación, vamos, de lo que escuchábamos, no hay eco. Es que no nos dio palabras que, bueno, de los consejos o de las vías que ellos nos decían para buscar abogados o para buscar científicos e informes que teníamos que salir por otro lado, porque, nada, nada más salir de allí, entre él y yo, decir, bueno, vamos a volver aquí, porque, porque no veo que no venía. Acabamos contactando por terceras personas que, indignadas con mi caso, pues, me interrumpía a este hombre, este hombre que trabaja con un científico que han trabajado durante todos estos meses, han trabajado ellos solos, porque, no sé si sabéis, pero en estos casos, tú te defiendes con, a no ser que dispongas de unos efectivos enormes, tú te defiendes con un abogado o con un manager en este caso y con cuatro o cinco personas que te puedan ayudar, te defiendes contra un batallón, o sea, esto es, te defiendes contra un muro que los puede montar con más dolor, todas las alegaciones que él presentó, muchas veces impecinares y que, pues, que se arrebaten o se omiten o se hace lo que quiera evidentemente. En cualquier caso, ellos me tranquilizaron desde el municipio, yo les dije que veía un agravio con otra gente, que veía que el rumbo que estaba tomando de esto, las sospechas que yo tenía, ellos me tranquilizaron, me dijeron, tranquilo, que lo tuyo no tiene nada que ver con otras cosas, lo tuyo no es un problema, ahí está el textual, a día de hoy vemos que la cosa ha cambiado por completo. Tenimos los informes de los análisis a su lista, con cada petición, cada pregunta, cada cuestión, la demora a la hora de responder, pues, un mes, un mes y pico, tres semanas, y con paciencia, bueno, en casa, esperando, hablando, a la hora de responder, eh, renunciamos al contralanismo, desconociendo, los procedimientos que, mucho más tarde y de rebote nos enteraríamos, ¿no? Eh... Por ejemplo, como que los análisis fueron negativos en Madrid, que viajaron de un lado para otro, y en términos nuestros contaremos después. Eh... Decidimos que, dado el caso que estábamos recibiendo, cómo se iba el rumbo que estaba tomado toda esta situación, decidimos que la mejor opción era pedir que se nos pulgase fuera de España, que, eh... eh... De hecho, lo que dimos tal cual, decimos, eh... 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 ese... dado el trato que podéis ver, es muy famoso el trato que estamos recibiendo, por favor, para ser tratados con objetividad, pedimos que... el trato sea... que... que el... que nuestro informe sea visto por un organismo, o bien la UCI, o bien un organismo internacional capacitado para ello. Lo cual, eh... nos admiten, allá para el... 10 de diciembre, que es lo que fue. El 10 de diciembre, después de mucho... que viene, dice, bueno, mandarnos el informe, que... que lo vemos. Pues a partir de ahí, pues, nada, eh... tres... uno, dos, tres, cuatro meses, eh... él se pone en contacto... cada semana con ellos, y la respuesta era siempre, que... sí, sí, estamos en ello. O sea, estamos mirando, eso... tranquilo, que... que... estamos en las últimas. para completar, por donde ha sido el primer problema, eh... el... para tratar de ver que hace quien, cada uno de vosotros, se ha hablado, y, por lo menos, os he traído el expediente, que tenéis a vuestra disposición, bien para hacer copia, bien e-mail, por cierto, como es lo que queráis. Entonces, la UCI, en un primer momento, le dice, y de aquí viene, lo que dice, que quiera la UCI, oigan, ¿pueden ustedes juzgar el caso? pues sí, presentemos el informe científico. Y al 9 de diciembre, presentamos el informe científico, se conociendo que la UCI está, pero el mismo licitado era oral. La UCI, desde el 9 de diciembre, a los 10 de abril, no hizo nada más. Nos dijo que estaba con el expediente, que habrá estado, pero no ha hecho nada más. Es una cuestión muy sencilla, con un informe científico muy sencillo, se nos dijo que en un sentenlo en inglés, se presentó en inglés, y se dio explicación científica. No contestó nada, nada, nada. Ahí, notamos la primera discriminación con otros asuntos. Otros asuntos, vemos que han durado de septiembre a febrero, y este ha durado de septiembre a noviembre. Entonces, el informe científico se presenta, y por favor... De hecho, cuando el positivo de David García, yo, asegurando que no había EPO, yo llamé a la UCI, y le dije, actualitarme el ADAS ya. Es que... No, le dije, por favor, darme algo, que me lo demanda el equipo, para dárselo a mi sponsor, para demostrarles yo que no hay EPO, porque todo el mundo está pensándolo bien. Ya, pero es que ese proceso es muy lento, tal, no sé qué, ya te lo comunicaremos vía ADAS, que lleváis sin actualitarme el ADAS un año y pico. O es porque sois vagos, o es porque tenéis un problema informático, no sé por qué, pero actualitarme lo ya. Al final de esta conversación, al cabo de unos meses me entero que fue motivo de risas allí en los pasillos de la UCI. o sea, me llamo para decirme que analice la EPO rápido, como si yo tuviera alguna duda de que había EPO. Pues tal cual, se rían de mí. Bueno, el caso es que... que a la actualidad de ADAS, veo los controles de BIN actualizados, y pone negativo, 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 negativo. Enseguida, claro, si lo pasamos a Ignacio. Ahí se pone negativo o positivo, ¿no? Y nos dicen, que la escenología de análisis es diferente y menos sensible a la idea posteriormente, razón por la cual el resultado analítico difiere. Yo me pregunto, pero ya, ¿por qué uno da el objetivo positivo? ¿A qué se refiere usted como menos sensible a las manos del técnico? O sea, ¿cómo hicieron ustedes ese análisis? Pero eso, no lo podemos preguntar. Porque esa prueba, no la fuiste. Entonces es raro, ¿no? No te encuentras otro caso igual, que en un laboratorio de negativo, y en otro digan que hayan oído modificado. Hola, soy Ciquilla Mosquera, y mando un saludo para Puro Ciclismo. ¡Gracias! ¡Gracias!